¿Qué es el acto de emprendimiento? A nivel laboral, genera un emprendimiento a nivel familiar, a nivel con los hijos, como todo ese trabajo es un trabajo de emprendimiento muy grande. ¿Qué es el acto de emprendimiento? ¿Qué es el acto de emprendimiento? Porque si no, ¿uno para qué trae hijos si los va a maltratar y los va a llenar de problemas? Entonces, en esa medida hay un emprendimiento de un trabajo personal de uno para poder llevar a cabo esto con los hijos, ¿si me entiendes? Y con la pareja también, porque el acto mismo de tener un matrimonio funcional, estable y exitoso es eso. Es emprender uno, tener un emprendimiento como persona y decir, voy a tener este proyecto de mi vida hasta que yo me muera con este ser humano. Y que estamos en busca de qué, en busca de la felicidad, de estar juntos y de estar establemente felices, ¿sí? Y la otra persona también. Entonces, es un trabajo de emprendimiento muy profundo que no termina nunca. Pues para mí es la base de todo. O sea, para mí, Kathy Sáenz, la base de la vida misma, del respirar, del estar en este planeta y en este mundo, es un acto espiritual. Entonces, la vida mía se desprende siempre desde lo espiritual y va a lo, digamos, a lo material o a lo terrenal o al trabajo, a los hijos, a la familia, pero tiene una base espiritual. Y pienso que esa es, en mi caso, la base, digamos, como el éxito que uno pueda tener, que el éxito para todos es como diferente, porque el éxito en este mundo es asociado con dinero y yo no lo considero así. Pero, digamos, el éxito desde que en mi vida mis hijos sean unos niños sabios, unos niños que saben tomar decisiones, unos niños que van a servir a la humanidad, unos niños amorosos, unos niños respetuosos con el otro y con la naturaleza y con su entorno. En esa medida, ese es el éxito. Yo ya tuve éxito con mis hijos ahí, por ejemplo, ¿sí? Y lo mismo con mi pareja, lo mismo con mi trabajo y, pues, en fin, en todo. Así que mi vida es espiritual 100% y de la espiritualidad viene el resto. Todo llega por añadidora. Pues uno tiene que seguir luchando más duro, porque lo que pasa es que el éxito, pues, como todo en la vida, pues, es un arma de doble fin. O sea, cuando tú sientes que tú ya lograste algo y ya tuviste éxito en eso, entonces uno se suelta y uno ya se confió y entran otras cosas, como el ego, como muchas otras cosas, y ya te empiezan a dañar y no te das cuenta y ese éxito que tú trabajaste tanto para cultivar y para cosechar, pues, se viene a menos y se daña porque, pues, no estás colaborando o cooperando con ese éxito de una forma progresiva y continua. Y, sí, porque uno tiene que seguir trabajando cada vez más duro, cada vez es más duro y cada vez es más difícil. Y uno no debe parar nunca. Es un eterno, digamos, proceso de esfuerzo y de lucha en el que uno está para que las cosas en la vida de uno tengan éxito. Mira, yo pienso que si las mujeres nos concentráramos más en empoderarnos como mujeres, en desarrollar la capacidad tan divina que tenemos de la intuición, en desarrollar la capacidad de la magia que hay en una mujer, porque el acto de tener un hijo y de traer un bebé al mundo es un acto de magia muy poderoso, que sólo las mujeres lo tenemos. Entonces, la mujer tiende mucho a desviarse en la crítica, en la envidia, en el egoísmo. La mujer tiende mucho a desviarse en eso. Si la mujer se concentrara más en sí misma y en desarrollar su poder de intuición, de magia, pues imagínate lo que sería este planeta, porque la mujer es la que hace feliz al hombre también. Es la mujer la que es el sol de su hogar. La mujer es el sol de su hogar, de sus hijos y de su esposo. Y si las mujeres se conectaran consigo mismas más, en su parte más bella y más positiva, pues imagínate, los hombres de ese hogar serían felices, los hijos serían felices y haríamos hogares muy felices y, sí, muy felices y muy estables y muy positivos. Es como el proceso de evolución aquí en la Tierra que ha tenido todo, ¿si me entiendes? Es como seguir unos parámetros equivocados, porque uno se olvida realmente de que uno es un alma, que uno es luz. Uno este cuerpo lo va a dejar y se lo van a comer los gusanos, pero tú, tu espíritu es eterno. Entonces, ¿qué es lo que debes cultivar más? Tu espíritu o tu cuerpo. Entonces, en este mundo se ha tergiversado mucha información y las mujeres tendemos como a escuchar mucho, como toda esa información errónea que hay y ahí las mujeres nos perdemos, ¿ves? Cuando uno cae en cultivar tanto tu cuerpo, en cultivarte más para producir un placer o una satisfacción, pues, allá te pierdes, porque ahí caes inmediatamente en el egoísmo, porque ya obviamente va a haber millones de mujeres más divinas que uno. Entonces, si ves a una persona más bonita que tú, ahí te vas a tostar, te va a producir una envidia, un egoísmo terrible. Entonces, ahí es donde la mujer se desconecta, ¿ves? La mujer debe entender que es eso, es un ser de luz que tiene una magia dentro de sí y una intuición divina que es la que le da para saber si un hijo está bien, a larga distancia, tener el pálpito, entender a larga distancia o solo con la mirada que su esposo algo le pasa, intuir. Entonces, ahí se vuelve la mujer, se vuelve, pues, poderosa y bella. Pero mientras esté llena de esa información errónea, pues, ahí va a caer y va a patinar mucho en eso. Pues, yo pienso que, o sea, yo te puedo hablar de la meditación, por ejemplo. Hay muchas formas de uno volver como a su centro y a entender que uno es luz, que uno es un alma, un espíritu, que hay muchas formas de entenderlos y millones de caminos. Y cada persona debería buscar su propio camino, ¿sí me entiendes? Su propio camino que lo conecte con eso. A mí me conecta con eso la meditación, a mí me conecta con eso la naturaleza, a mí, Katy. Y todo el tiempo estoy conectándome con ese ser mío, ¿sí? O sea, eso me lleva a que yo esté en mi centro como mujer y como alma y como ser eterno, digamos, ¿no? Pues, mira, hay mujeres, hay como todo, hay mujeres tan bellas, tan poderosas, que cuando una mujer tiene un propósito claro, honesto, verdadero, transparente, sin egoísmo, puede dejar una huella en el planeta entero, ¿no? Y uno ve mujeres que han tenido como un desempeño a nivel mundial tan bello y en este país claramente, pues, hay muchas como en muchos otros países, ¿no? O sea, eso sí es... Pero una mujer no tiene que ser famosa o tener nombre y fama para uno decir, ah, es que ella es un ejemplo de emprendimiento. Un ejemplo de emprendimiento es cualquier señora que puede estar en el mercado y que tiene su familia divinamente. Uno a veces pasa y ve familias, o sea, ve niños tan felices y tan bien y tan seguros de sí mismo que uno dice, está muy bien criado. Entonces, la mamá de ese niño, pues, es una gran emprendedora y tuvo éxito en la vida. No tengo referentes de nadie, ni me gusta tener referentes de nadie porque siento que todos los seres humanos somos diferentes y únicos. Entonces, el talento que yo tengo, la persona de al lado puede que tenga otro talento que sea diferente al mío. Entonces, en esa medida no me gusta como buscar referentes porque no estoy... Ahí vuelvo y paro como lo que Dios Todopoderoso me dio a mí, ¿sí me entiendes? Como lo que yo tengo por desarrollar en este mundo o mis capacidades o mis talentos. Entonces, yo me pongo a seguir un referente que de pronto, pues, me parece chévere, pero de pronto no es lo que está escrito para mí o lo que yo debo venir a hacer. Entonces, es más lindo cuando tú te empiezas a conectar contigo mismo y empiezas a darte cuenta de qué talentos tienes y ser tú más bien un ejemplo para ti misma, para tu familia, para los demás y no coger tanto como los referentes. Es que como las barreras te las pones tú mismo, las barreras simplemente son obstáculos mentales que tú tienes. Entonces, en esa medida, si una mujer llega a un medio que es de hombres o no sé, y ella se siente menos, pues no va a tener éxito, ¿sí? En eso que emprenda. Pero si una mujer está segura de lo que está haciendo y no tiene miedo, no tiene miedo, básicamente es no tener miedo, sino estar seguro de su talento, de su fuerza, de su capacidad de hacerlo, va a tener éxito, con toda seguridad. Entonces, no creo, yo creo que es más bien los problemas o los tambres que hay en la vida de uno son de la propia creación de uno, ¿no? Como de todos los miedos mentales y las inseguridades, eso es más lo que ocurre. Mira, primero que todo, darles un matrimonio estable. Un matrimonio estable y un matrimonio feliz. Y un matrimonio donde no haya maltrato, ni verbal, ni físico. Donde haya un matrimonio basado en un tema del amor, ¿cierto? Del amor físico y espiritual. Enseñarles que no somos solo cuerpo, sino que somos otra cosa también. Porque en esa medida los niños también aprenden a entender, a no criticar. Por ejemplo, es que el ser humano tenemos mucho la crítica afuera. Y es por eso, porque vemos es como cuerpos y caras, pero somos esas almas de un mismo Dios. Entonces, cuando un niño logra entender esa información o uno la logra entender, eso se baja, se disminuye. Entonces, eso es una base importantísima para ellos. Tener, que vean en sus papás un tema estable de no agresión, de no, porque ellos repiten todo. Que vean unos papás trabajadores que trabajan y ganan su sustento honorablemente. Eso es un ejemplo para ellos, para que no vayan después a salir a hacer negocios torcidos o vayan a engañar o vayan a hacer cosas que no deben hacer. Ellos deben ver que sus papás tienen un trabajo honesto y que su sustento es honesto también, por ejemplo. En mi caso, yo a mis hijos les he enseñado, porque yo amo y respeto mucho a los animales, no me los como, soy vegetariano. Entonces, uno debe ser coherente porque hay muchas personas que aman y respetan los animales, pero aún así se los comen. Y ahí los niños son muy poderosos y sabios. Y los niños dicen, pero ¿por qué defiende tanto los animales y se está comiendo como un animal ahí en su plato? No hay una coherencia con lo que estás diciendo. Entonces, el mundo está lleno de personas que hablan mucho, pero uno tiene que ser ejemplo de verdad coherente y consecuente con tu vida. Entonces, mis hijos ven que mi esposo y yo somos vegetarianos, que no nos comemos los animales, que los respetamos, los amamos. Y en esa medida, uno aprende a amar y a respetar toda la naturaleza, el entorno. Y eso es muy importante que los niños lo tengan también. Y como ese ejemplo, hay muchos más, pero básicamente eso. Yo pienso que todos. O sea, en la vida todo está escrito para cada ser humano, desde arriba, Dios Todopoderoso. O sea, todos tenemos todo escrito, todo está como planeado para uno. Y en esa medida, para mí no ha habido algo más positivo que otro o mejor que otro. Porque estoy como descalificando el trabajo o la voluntad divina en mí. Entonces, en esa medida, todos los trabajos que he tenido han sido preciosos, absolutamente exitosos para mí. Porque así no han sido exitosos en un rating. Para mí sí me dejaron millones de cosas que solo yo puedo entender y asimilar y aprender. Y digamos, sí, entender. Entonces, pienso que todos los trabajos que he hecho para mí han sido divinos, maravillosos y me han dejado cosas impresionantes en mi vida. Pues digamos, el hecho de lo que hablamos contigo hace un rato como el autoconocimiento. Cuando yo arranqué, como empezar a entender quién soy y empezar a entrar en este proceso de autoconocerme, que fue hace muchos años. Ese para mí es como lo más exitoso que yo puedo hacer en mi vida. Porque mientras yo continúe en eso, yo sé que mis hijos van a estar bien, mi familia va a estar bien, mi trabajo va a estar bien y todo llega por añadidura. Pero ese es mi emprendimiento más grande. Y en el cual sigo y cada vez quiero ser mejor en eso, ¿si me entiendes? Ir afinando cada vez más como ser humano en mi autoconocimiento. Pues mira, no fue ni un libro, ni una película, ni nada. Yo tuve la oportunidad hace 16 años de conocer a un terapeuta, de ir a hacer unas terapias, ¿sí? Para mí. Y a través de este terapeuta, digamos, yo conocí a un maestro hindú y cuando yo vi a ese ser, yo dije, yo quiero cambiar mi vida. O sea, yo quiero ser como él. Porque cuando tú ves una inspiración tan grande que no se compara con ningún ser humano que uno haya visto, sino que ese ya es un referente, en mi caso que vi, que dije, no hay ni palabras para describir. La belleza y el poder y la humildad y el amor tan infinito de ese ser que uno dice, yo quiero llegar a ser así, yo quiero ser así. Ese fue como un gran referente en mi vida. Y es al que le toca, ¿no? Porque de pronto otra persona lo vi y dice, ay, no, pero usted, ¿qué le pasó? O sea, me parece como un señor igual, como un señor ahí con un turbante, con una barba blanca, divino, pero pues nada, ¿cierto? Pero a mí me tocaba verlo a él así. Y yo lo percibí en esa magnitud de poder y de belleza que yo dije, quiero cambiar mi vida. No, realmente quiero cambiar mi vida. Porque cuando llegué a donde sea terapeuta, mi vida estaba hecha un ocho, un ocho. Yo no entendía ni dónde era el norte ni dónde era el sur. Y no es que ahorita lo entiendan, tampoco. Porque no sé ni dónde queda, ni dónde es arriba, ni dónde es abajo. Muchas veces estoy como, ¿dónde estoy? No es eso. Pero estaba mucho más complicada mi vida, mucho más enredada. Y cuando ves a un ser así, uno dice, no, o sea, ¿en qué estoy yo? Yo quiero ya cambiar, quiero ser diferente, quiero venir a desarrollar lo que yo vine a desarrollar en este mundo, ¿no? Pues la mezcla de los dos. O sea, uno decir, yo voy con toda, yo le estoy metiendo todo a esto, yo lo estoy haciendo con toda la concentración, con toda la fuerza que tengo, con toda, digamos, la disciplina que esto requiere, pero me puede ir bien o me puede ir mal. No sé, pero yo lo estoy haciendo con todo. Esa es la forma, digamos, como yo emprendo las cosas. O sea, yo a un personaje se la meto todo y me ha pasado. Y el rating en el piso, por ejemplo. Entonces, no, si yo me pongo a decir, esto va a ser un éxito. No, 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 este personaje, mejor dicho, yo no he hecho nunca uno igual y yo con esto voy a hacer no sé qué y empiezo y empiezo. Luego cogen y pum, te bajan de ahí y el guarapazo es durísimo. Entonces, uno tiene que estar ni en un lado ni en el otro. Uno simplemente tiene que saber a conciencia que lo está haciendo con toda la conciencia, digamos, del caso, con toda. Para que ninguno de los dos te afecte tanto. Si es un éxito, chévere, se la metí toda, bueno, nos está yendo bien. Ah, no, nos fue mal, no era. Se la metí toda, no tengo queja, ni reparo, ni culpa. Lo hice con toda. Y no era, listo, no era, perfecto. Sí, es que, es que mira, con mi esposo y con su versión hablamos, todo en este mundo requiere de un esfuerzo muy grande y de una lucha muy constante. Pon el caso que quieras, o sea, el caso más chiquito al más grande. Todo es de una constancia y de una disciplina y de hacerlo y de tener esa fuerza y de darle y darle y darle. Porque nada en este mundo es rápido, si tú te das cuenta. Las cosas buenas y que perduran se demoran mucho y tardan mucho. Y eso es así. Las cosas que te dan inmediatez, estoy segura que no son tan buenas. Soy segura, o sea, no sé el ejemplo ahorita, pero me ha pasado en mi vida y siempre lo he entendido así. Si tú quieres tener un cuerpazo, músculos y vaina, mira lo que hay que quebrarse. Eso no es ni en seis meses, ni en un año, ni en dos. Eso son años de comer bien, de no trasnochar, de hacer, o sea, de un gran esfuerzo para que puedas estar bien, digamos. Y así todo. Una empresa es lo mismo. Una empresa es que toca y toca y toca darle y darle y darle y darle y esperar. Y hay bajas y hay altas y hay meses terribles, pero de pronto llegan al tercer mes, salió uno y tomó aire y ahí va uno. No, pero es un proceso que tarda por lo general. Un buen emprendimiento toma un tiempo y no es un tiempo corto. Es lo que yo he experimentado. Mira, el que tiene que ser actor, va a ser actor. Como el que tiene que ser carnicero, le tocó ser carnicero. O sea, eso sí, o sea, el que tiene que ser algo, tiene que serlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, nunca en mi vida pensé que iba a ser actriz. O sea, en la vida me lo imaginé y mi vida es muy así y eso me sorprende porque ahí es donde tú sí te das cuenta que sí hay algo arriba de ti que te está controlando. Porque entonces, si yo hubiera querido ser lo que yo pensaba que era, pues estaría allá, ¿cierto? Pero no fue así. Yo estudié mercado de publicidad, primero estudié un año de literatura, después estudié mercado de publicidad. Y la vida me fue llevando a, no, resulta que tú eres actriz y lo vas a hacer muy bien. Vas a estar bien ahí, mejor dicho, ¿no? Y terminé siendo actriz. Entonces, por eso te digo, el que es actor va a terminar siendo actor. Y lo único que uno no puede tener como actor, que yo pueda dar un consejo, que me ahorre dar consejos, porque a veces, pues, ni sirve ni nada, es como parte también del ego de uno de dar consejos, pero es como no tener ansiedad. Los actores solemos tener, o sea, tenemos mucha ansiedad. Somos ansiosos de que el trabajo, ¿será que sí me lo dan? El papel, me llamaron, ¿qué hago? ¿Será que sí? ¿Será que no? O sea, todo el tiempo es como una ansiedad. Y yo pienso que uno tiene que ir a todo lo que tiene que ir a sus castings, en su trabajo, lo que tenga que hacer, hacerlo con toda la fuerza, con todo el amor, sin ansiedad. Eso es lo que yo podría decir. Una pregunta difícil. Porque yo siento, no sé, a veces siento que tantos cines, tantas series, a veces no aportan mucho, porque traen también mucha confusión, si me entiendes, en las personas. Entonces, digamos, a nivel espiritual, pues siento que no es tan bueno como muchas veces el mensaje que se deja, pero a veces sí. A veces uno logra ver películas muy inspiradoras y muy bellas, que logran como llevarlo a uno como a otro estado, o a otro nivel de pensamiento, o le hacen un clic en la vida de uno, y en ese sentido, pues sí es muy positivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el aporte, digamos, de los actores, pues es muy bello. Es muy bello también, aparte de la cosa, pues digamos acá, como del mundo de que es un entretenimiento. Entonces, sí, los actores entretenemos. Y en esa medida, pues, el que quiera entretenerse, pues ahí va a tener un trabajo lindo, donde uno lo está haciendo para eso, para que las personas se entretengan. Sí, pues reírse es súper importante, súper importante. Por ejemplo, uno, digamos, de las cosas que hace que mi relación con Sebastián, con mi esposo, sea tan divina, es que nos reímos mucho, porque Sebastián es un niño y es muy divertido, y es un mamá gallista, y bueno, entonces nos reímos mucho, y eso es fundamental en la vida de las personas, porque, porque con una sonrisa, cuando uno se sonríe, uno siente como que, como que la expresión y todo cambia. O sea, como que se liberan unas hormonas diferentes, que para soltar una risa, hay unas hormonas que te las está, te está produciendo que sonrías. Entonces, buscar la alegría, o buscar, sobre todo, como buscar, la felicidad produce sonrisas. No tienes que depender de alguien o de algo que te haga reír. Si uno está feliz contemplando algo, eso te va a dar felicidad y te va a producir sonreír. Pues mira, yo pienso que, o sea, la belleza para mí, la real belleza, es la belleza espiritual. Porque yo he conocido muchas personas que puede que físicamente no sean bellas, pero tienen una belleza espiritual que las hace más bellas que cualquier top model, por ejemplo. ¿Ves? Entonces la belleza es muy relativa. O sea, yo no me confío tanto de la belleza física, ni quiero confiar, porque este cuerpo se va y esto se envejece y salen arrugas y me van a comer los gusanos. Entonces yo no quiero sustentar mi felicidad o una satisfacción personal en esto. No lo quiero y eso es un trabajo que hago profundo siempre. Porque lo que yo admiro en los seres humanos es la belleza espiritual. Entonces una belleza espiritual hace que cualquier ser humano sea bello. ¿Ves? Entonces eso me parece mucho más lindo y mucho más, digamos, atractivo que simplemente tener un cuerpo divino, un pelo divino, unos ojos divinos y por dentro ¿qué hay? O sea, ¿dónde te conectas con una esencia poderosa, divina de amor o de algo que te llene? ¿No? Entonces, para mí, mientras tú tengas una belleza espiritual, tu belleza física va a estar muy linda y muy bien. Y vas a ser súper bien aceptado y todo el mundo te va a admirar por esa belleza que muchas veces no saben que es espiritual, piensan que es física. Entonces pienso que es un complemento. O sea, que la una es como el resultado, o sea, hace que el resultado sea bueno de la otra. Pues mira, para mí, la única forma de hacer el bien es autoconocerse. Todos tenemos que entrar en un momento en el que nos estemos revisando todo. Porque si tú te conoces a ti mismo, tú empiezas a entender más al otro. Y la situación es más de la vida. Pero si tú no te conoces, que eres una persona víctima de una cantidad, digamos, de malas cualidades, que eso lo único que trae son unos problemas gigantes. Mira a Hitler. Hitler arrancó la guerra porque él quería tomarse un tinto en cualquier parte del mundo sin, o sea, que fuera de él, de su dominio. Y que no lo molestaran. Y que hablaran en el mismo idioma de que fue una locura. Eso es un ego. Él tenía un ego que lo llevó a eso, ¿ves? Entonces, si uno no tiene un autoconocimiento, entonces está lleno de muchas malas cualidades que te hacen no actuar bien ni contigo ni con los demás. Si tú te empiezas a conocer a ti mismo, empiezas a tener más compasión por ti mismo, por los demás, a entender más, a dejar de criticar, a dejar de ver lo negativo, a millones de cosas, ¿ves? Y la vida se volvería más linda entre todos los seres humanos porque entenderíamos que somos más una hermosa comunidad de hermanos, de bellos, y que todos tenemos diferentes situaciones de vida y todos iríamos tranquilos por la vida. Eso es lo que yo opino. Gracias.